Es una mañana guapa, eso sí, sale el crío a la una, así que rápido. Nos hemos venido a Farlete, que ha comentado Fer que hay por aquí cosica guapa, así que vamos a darle. Bueno, hasta ahora. Qué mal llevo lo de nada más empezar a montar en la bici ya que haya que subir. ¡Boh! Qué mal lo llevo tú. Bueno, pues saliendo de Farlete. Pues te va a decir una cosa, aunque sea esto así de momento pisteo, está esto súper guapo, ¿eh? Todo así con las curvas. Pues bajando no te digo nada. ¡Joder, macho! Me capo en alguna, ¿eh? Es que no conocía esta zona yo de... Esto está entre Farlete y Monegrillo, pues vamos ahora. Todo esto es el monte oscuro. Todo esto es monte oscuro. Pero la parte de atrás. La parte de atrás del monte oscuro, vale, vale. ¡Joder! Y es una zona muy baja de Tino, lo que pasa es que hay que venir, de pronto. Ya, ya. Eso es lo que tiene de... Encima, por si venís por Farlete, están arreglando la carretera. Tenéis que venir con cuidado, ¿vale? Desde nada, pasaros por el canal de Fernando para ver la machada de la Gigante de Piedra. ¡Brutal! Os dejo aquí el enlace al último vídeo. Joder, el sitio es guapo, ¿eh? Es muy guapo, pero joder. Desde Farlete, ¿eh? Todo el rato así para arriba. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Javi, ¿eh? Ya, aprendiendo estamos, pero... Buen cacharro, buen juguete. ¡Buen juguete! Espectacular. ¿Vistas guapas o no? Esta ruta trae provisión de agua. Porque no hay fuentes, ni iguares, ni gasaderas. Fíjate cuando se abre todo el valle, ¡jodo! ¡Jodo, macho! Espectacular, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, pues esto es lo que hay entre Faslete, Monegrillo y demás, ¿no? Ya está. Unos lo llaman la senda del dragón, dices. Por ahí. Por allí la senda del dragón. Y esto es Montenegro. Monte Oscuro. Monte Oscuro, perdón, Montenegro, yo veo. Monte Oscuro. Guapo. Barrancazo guapo, ¿eh? Mira, 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 mira. Barrancos guapos. Tiene energía de la subida, venga ahí. ¡Jodo, qué sitio más profundo! Música Lo bueno y lo malo que tiene el finalizar el curso de los críos, que para ellos guay. Pero claro, si lo dejas a las nueve en el cole y a la una, que es ya el horario de verano, tienes que ir a por él, pues fíjate, escasas tres horas, ¿eh? Te tocan. Así que en vez de estar disfrutando, más pendiente de no me voy muy lejos, la hora no vaya a llegar, no... En fin. Las cosicas de la vida. Música Vamos a cascarla sin saber lo que tenemos aquí al lado de casa, ¿eh? Joder, qué cosas macho. Música Bueno, pues esto es el paraje de Torre Ventosa. Música 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 Bueno, pues ha estado, ha estado a la mañana y acá lo que os digo, no hay tiempo para más. porque si tienes que coger la bici y el coche, venirte hasta Farlete y ya pegarte esta soveta, al final unos 26 kilómetros y 500 de Esdivel, monte oscuro, por la zona de los montes de Farlete y Monegrillo, muy guapa, no la conocía, muchas veces no hace falta irte a casa de Dios para verlos aún guapas, así que, una mañana, súper chula, de verdad, bueno, si te ha gustado el vídeo y a nuestro nuevo amiguete volador, oye, suscríbete y dale al like y comparte, que esto lleva ahorita, así como, bueno, oye, sed muy felices, y no dejes de pedalear, que si paras, te caes. ¡Gracias!